Afuera de la citación, la acusación contra Ronaldo Estrada, exgerente general del Ministerio de Salud, se mantenía igual. Es una de las personas responsables directamente de la defraudación en contra del patrimonio del Estado en la adquisición de 30.000 pruebas que resultaron ser pruebas falsas, pirateadas a una empresa internacional, vendidas al Estado de Guatemala a través de la empresa Crom. El hoy viceministro se sostiene como inocente. Aquí no hay dolo, no hay mala fe. Yo no actué con mala fe, ni con dolo. Si nos dieron pruebas falsas, fue única y exclusivamente un acto unilateral de la empresa. Pero adentro... No, a Bostad, si no a Bostad se entraron allá a Chimaltenango y Juego de Ternando, no empezaron ahí. Él no podía dar fe de eso. Esa es su versión. No es su versión, es lo que la ley dice. La denuncia que el Ministerio de Salud Pública pone ante la Fiscalía del Estado señala a Estrada. Sin embargo, este explica que todo se realizó de acuerdo con las posibilidades de infraestructura de la cartera. Se reciben a satisfacción, las envió el proveedor. ¿Por qué las enviamos para allá y no a la zona 7? Que es la dirección que dice el contrato. Porque la zona 7 no tiene cuartos fríos. Entonces, era ilógico mandar a la zona 7 para que perdiéramos el producto. Pero cuando le pidieron nombres... No voy a dar ningún nombre, señor diputado. El diputado Blanco le cuestionó sobre cómo es posible que hayan gestionado la solicitud de compra, el dictamen jurídico y el propio concurso en un mismo día, el 7 de septiembre de 2020. Para lo que Estrada también tenía una respuesta. A mí me mandaron para hacer un trabajo eficaz y eficiente. Aunque a quien no respondió con tanta seguridad fue a una activista que se acercó a la casa del pueblo. Con imágenes de Fernando Cabrera, reporto para Noticiero Guatevisión, Felipe Garran.